El gran desafío consiste fundamentalmente en generar estos mecanismos de inclusión productiva y también de inclusión social que significa trabajar con este poderoso entramado de empresas sociales, de cooperativas y mutuales como agentes del desarrollo económico. Ponemos en marcha un curso que creo que estamos todos con ganas de ponerle toda la energía, discutir, debatir, aprender, intercambiar. Y esto es lo bueno que es muy federal, absolutamente federal, lo van a ver en las clases. Soy de la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Bueno, Viva Parrini, de Villa María, Córdoba. Soy Horacio Gremir, de acá de Trevedin, Chubut. De Viedma, Río Negro, de la capital de la provincia. Soy Mercedes, soy de la ciudad de Corrientes. En Concepción de Uruguay, provincia de Antarríos, trabajando en economía social. Tenemos que ser conscientes que hay una tarea, en paralelo, hay una tarea de transformación del formato y de la morfología del Estado en el que estamos inmenso nosotros. Porque fue un Estado, el municipal, el provincial y el nacional, diseñado con normas y con formas de hacer y con usos y costumbres que priorizan la reproducción del capital, la reproducción de los bienes y los intereses de quienes tienen esos bienes, por sobre la reproducción de la vida y de los intereses de los que tienen que sostener la vida y reproducir. Y discutir el sentido común. En algún momento en el modelo de Chubut se discutía esto, cómo queríamos vivir nuestros años para adelante con respecto al modelo productivo. Entendieron que el orden de prioridades y de discusiones tenía esos preceptos madres muy importantes. Por ejemplo, la salud. Estamos hablando de salud. Todo lo demás tiene que estar posterior. Pensar incluso recursos que están disponibles en las ciudades, como a veces son las tierras vacantes, que no necesariamente hace falta expropiar. Me parece que hace falta también abrir mucha creatividad y fomentar organización con espíritu cooperativo. Si vos haces un mercado de cercanía, vos lo que podés hacer es que las galletitas, los fideos, o sea, todos los productos que se puedan vender sean caseros, sean más naturales, tengan una producción más cercana, que se puedan planificar o que sean a demanda. Si hay una ordenanza, los actores se pueden parar sobre esa ordenanza y decir necesitamos que se cumplan tal o cual cuestión. Porque además las co-construimos y que hace esta ordenanza crea un régimen especial para la promoción de compras y contrataciones de bienes y de servicios de cooperativas y empresas sociales. Pero cuando se paró este país con la cuarentena, había actividades económicas que no tenían posibilidad. Entonces nosotros pusimos un puerta a puerta social. Para el Estado, alguien puede decir que es un gasto. Para mí es una inversión porque permitió que un montón de actividades económicas se mantuvieran con vida durante momentos que fueron muy difíciles. Y lo que vemos es que cuando vino la ley de entidades financieras de la mano de la dictadura, más de la mitad del sistema financiero era cooperativo. Es que en la Argentina se vuelvan a autorizar y poner en marcha las cajas de crédito cooperativas. De animarnos a soñar con que puede haber otro sistema financiero. Hace más, casi 50 años, pisionarios de esta unión hicieron de que se generara lo que es el Club Atlético San Jorge Mutual y Social como una entidad jurídica única, sola, en el cual esta se convierte en Mutual. Y ahí presenta el ENAEC aprobando a lo largo del tiempo diferentes servicios como el Deportivo Social, ayuda económica, tarjeta de crédito, turismo. Tenemos un hotel, un restaurante, una radio propia, con cada uno una proveeduría. La economía social es una herramienta clave, clave para el desarrollo del potencial de nuestras comunidades que han estado postergadas, han estado segregadas y han estado estigmatizadas. Porque los que están adentro del mercado dicen quiénes son los que producen y quiénes son los que no producen, quiénes son los que son aptos y quiénes son los que no están aptos. La primera mirada para pensar desde la política pública, cómo diseñarla, tiene que partir de la base de quiénes son los actores y las actrices locales. Entonces, frente a eso nos vamos a encontrar con las cooperativas, con las cooperativas de servicios, con las pymes, con las redes comunitarias, con las organizaciones sociales y con la radio y la televisión comunitaria. Vivo en Moquehue, que es un paraje dentro de la localidad de Villa Pehueña, en Neuquén. Y bueno, por un lado quería iniciar mi intervención con el agradecimiento y la inspiración que genera este espacio, compartiéndoles que después de muchos años que en Moquehue, en este paraje, no teníamos una feria, el sábado pasado pudimos retomar la movida de las ferias, de la economía popular y solidaria. Yo les agradezco infinitamente por la diversidad de temas y sobre todo darnos cuenta de todo lo que podemos tener, de todo lo que perdimos y que verdaderamente es un agradecimiento. Gracias.